Que fácil es ganar, que fácil es ganar, con apuestas Ochoa, que fácil es ganar Prepárate, porque este 14 de noviembre nos tomamos el punto principal de apuestas Ochoa en Calarca En la carrera 25, número 3737, llevo una bolsa cargada de números ganadores Así que los espero desde las 10 de la mañana, carrera 25, 3737, ¿sabes dónde? En apuestas Ochoa Con apuestas Ochoa, que fácil es ganar